Hola que tal mi gente, bienvenidos sean todos ustedes a su espacio, la voz del pueblo, un medio popular, combativo y revolucionario, lleno de fe desde esta tribuna para defender a los más desposeídos, a los descamisados, al pueblo que somos usted y yo. El día de hoy vamos a tocar un tema que es el que tiene el país sacando chispa, con las patas para arriba como la gatita de María Ramos, y el tema se llama Loma Miranda, Parque Nacional o Candela, volvemos en breve. Abrieron otra vez nuestras posibilidades de estar en la calle, y hoy desde aquí de Loma Miranda, un grupo de ciudadanos y ciudadanas, vinimos a abrir la puerta a través de Loma Miranda al pueblo, porque Miranda fue declarada Parque Nacional por este pueblo. Lamentamos las informaciones de Falcón que ignoren que Miranda está protegida por una sentencia del Tribunal Constitucional, la 167-13, que dice que Miranda no puede ser tocada. Y lamentamos la declaración de Jorge Mera, que por eso estamos pidiendo a partir de este momento su destitución, de que hay que hacer un nuevo estudio. El estudio lo hizo el PNUD, el estudio lo hizo la Academia de Ciencias, el estudio lo hizo la Comisión Ambiental de Medio Ambiente, pero el estudio lo hizo el pueblo, que ha dicho que Miranda no puede ser tocada y que Miranda debe respetarse porque ha sido declarada Parque Nacional por la ley y por el pueblo. Aquí estamos ya, a partir de este momento tendremos el 27, sábado 27, tendremos una limpieza grande aquí en Loma Miranda, una concentración frente a Loma Miranda, el 27, a las 9 de la mañana, el próximo miércoles tendremos una rueda de prensa en Santo Domingo, en el Colegio Dominicano de Periodistas, el jueves próximo tenemos una concentración, una rueda de prensa también en Santiago y ya no hay forma de sacarnos de la calle a partir de este momento porque Miranda debe ser respetada. Loma Miranda, Parque Nacional, Loma Miranda, Parque Nacional, Loma Miranda, Parque Nacional. Gracias mi gente por estar ahí con nosotros en su espacio La Voz del Pueblo, un medio de defensa popular a través de este medio, nuestro canal de YouTube. Señoras y señores, si todavía no te has suscrito a nuestro canal, les agradecemos a los que ya son miembros, les mandamos un gran abrazo. Próximamente estaremos haciendo un programa en vivo, estamos preparando todos nuestros equipos para esta transmisión histórica. Le vamos a pedirle a los que están viendo este espacio por primera vez, se suscriban a nuestro canal que es el canal versátil, único canal versátil. Los demás canales, la mayoría se dedican a una sola cosa. Nosotros tenemos aquí noticias, farándulas, información, tenemos la lectura bíblica, tenemos música de contenido cristiano y católico y tenemos cine, tenemos noticias, entre otras cosas importantes. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube y se van a mantener siempre bendecidos y también informados, que es lo más importante después de la bendición. Loma Miranda, Parque Nacional o Candela. Es el eslogan que tiene Barcha Verde, el Comité Nacional de Defensa Popular, el Bloque Social y Ecológico de la provincia, Monseñor Nobel y del país. Estuvimos en el fin de semana en un importante encuentro, del cual fuimos invitados, donde estuvo presente, si se quiere, la voz de trueno de la defensa, el abanderado de la montaña verde, el distinguido reverendo y padre que siempre ha acompañado al pueblo en su lucha, Rogelio Cruz, al cual yo le brindo un aplauso. Y aquí, cuente con nosotros, padre Rogelio Cruz. Esta lucha es hasta el final, esta lucha es campal. ¿De qué le vale al pueblo dominicano tener oro? Tenemos oro con la barrigol y cotuí, muriéndose de hambre, cayéndose a pedazos en la miseria. Tenemos plata en Maimón y Maimón, muriéndose de hambre en miseria, mendigando que le den una ambulancita, que le hagan una casita, mientras la contaminación acaba con esas comunidades. Y aquí en Bonao, tenemos la Falcon Bridge, un pueblo atrasado, sin empleo, en miseria, donde se sostiene este pueblo, es con el pequeño comercio del chiripero, del que tiene el colmado, del que tiene el taller, del que tiene el restaurante, la Falcon Bridge, bien gracias, llevándose el níquel y dejándonos esas montañas explotadas, que ustedes tienen que mirar esa montaña aérea, porque ellos han sembrado pinos para tapar esos huecos que han matado la capa vegetal, que es como cuando cayó la bomba en Hiroshima y Nagasaki, que ahí no se da nada, ni los cactus, que es una de las plantas que se da donde quiera. Y ahora quiere la Falcon Bridge explotar a Loma Miranda. Fue entonces que este fin de semana hubo un gran encuentro, donde estuvo presente el padre Rogelio Cruz y diferentes delegaciones del país, donde se volvió a plantar otra vez el campamento y la bandera de la lucha. Y donde el padre Rogelio, donde el Comité de Defensa Popular Nacional, el Comité de Lucha Social y Ecológica, Movimiento Primera Fuerza, Comité de Hacienda de Barrio y Superidad, Movimiento de Ecologistas, la Iglesia Católica Evangélica, se suman a la lucha en defensa de Loma Miranda. Saben ustedes que Loma Miranda es una mina de agua, no solamente porque también tiene su río, sino porque es el pulmón del Cibao. Saben ustedes que en Bonao y La Vega llueve mucho, casi de 30 días del mes, llueve 10 días, porque la montaña, los árboles atraen la lluvia a esta comunidad. Y si se explota Loma Miranda, pueden haber lluvia ácida y se puede movilizar a otro territorio. Esa lluvia y nosotros perdemos esa bendición, como por Villa. Usted pasa por Villa, casi siempre está lloviendo, porque hay una montaña ahí llena de espinos y otros árboles muy bonitos. Pero que sea el mismo padre Rogelio que diga, el padre Rogelio está pidiendo, y los movimientos sociales, porque el ministro de Medio Ambiente, Jorge Mera, dijo que iba a revisar, iba a revisar la situación con Loma Miranda, si era posible o no, la explotación. Señor ministro, Jorge Mera, usted tiene que bajar la tierra. Señor ministro, Jorge Mera, Loma Miranda, debe ser Parque Nacional, o aquí va a haber candela, o aquí el gobierno va a tener cuatro años de lucha y de movimientos populares. No lo que quiere el gobierno del PRM, porque es un gobierno nuevo. El PRM y Abinader siempre se ha mostrado a favor de que Loma Miranda sea un Parque Nacional, desde cuando fue candidato. Ahora no puede salir con otra cara. ¿Por qué? ¿Qué va a decir la gente? Entonces Abinader tiene que llamar al ministro de Medio Ambiente y que además hay una sentencia del Tribunal Constitucional, por jerarquía, lo que dice el Tribunal Constitucional, muerte súbita. En el sentido, cuando digo esto, que cuando el Tribunal Constitucional emana una sentencia, hasta ahí llegó el caso. Ni una sentencia de la Suprema, ni de la Corte de Apelación, ni de primera instancia. Y miren, Loma Miranda declarada por la Corte de la Vega que debe ser protegida y que debe ser Parque Nacional. Una sentencia del Tribunal Constitucional establece que Loma Miranda es un patrimonio ecológico ecológico y que de explotar se violaría la Constitución en los artículos referentes al agua. Pero Juan Comodoro salió a buscar oro y encontró mucho oro, pero se murió de sed. A mí no me vengan con cutupia, como dicen en el barrio. Ustedes llévense su níquel, el que ustedes tienen ahí. Y Loma Miranda debe ser un parque nacional. Que a propósito, les sugiero al Ministerio de Turismo, los parques nacionales no solamente deben ser montañas con árboles. Se debe hacer una carretera, se deben hacer paradas para que los turistas puedan escalar la montaña, puedan ir al río, escaleras, formas de acceso a la montaña y que se convierta esto en una zona ecológica y turística y que genere también recursos para las personas del entorno. Pero que sea el mismo padre Rogelio Cruz, en un audio que nos envió, que le diga a ustedes cuál es el plan de lucha que va a llevar el movimiento ecológico, Mancha Verde y otras instituciones con referente a Loma Miranda, parque nacional. Y que se compartió como pólvora en todas las redes sociales de todo el plan de lucha a seguir. Por lo que yo le hago un llamado al Presidente de la República, que es una persona que tiene un buen sentido común, que tiene un buen oído, que tiene el oído siempre en el pueblo y que tiene su celular en la mano y vive chateando y vive informándose en Twitter, en YouTube, en Facebook, que interactúa con la gente, un hecho histórico, porque ningún presidente hacía eso. El presidente se le hacía huelgas, él luchaba y nunca respondía. Nunca respondía, pero Abinader tiene esa facultad y yo lo veo muy bien. Señor presidente Abinader, bájele línea. Ahora en dos ejemeras que se ubique y dígale que lea la sentencia del Tribunal Constitucional. Que Loma Miranda debe ser un parque nacional. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, Tony McAfee, compárteselo a su gente. Bendiciones. Y si desean colaborar con nosotros, ya está en la cuenta para donar a este canal para que sigamos haciendo un trabajo bonito y manteniéndolo a ustedes informado. Y como diría la protesta y como diría el movimiento ecológico, Loma Miranda, Parque Nacional. Sí, Loma Miranda, Parque Nacional. Llévatelo, Ellison. Bendiciones, señores. Pasen feliz día y la noche. Consciente de que vivimos en un mundo cambiante, donde la información, el conocimiento y el entretenimiento son piezas vitales para la felicidad de nuestras vidas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Tony Vargas Films Oficial. Tony Vargas Films Oficial. Noticias, farándula, deporte, arte, cultura, análisis jurídicos, políticos, cine, música, la lectura bíblica del día y mucho entretenimiento. Suscríbete y gana. Tendremos además rifas, regalos y concursos para nuestros suscriptores. Activa la campanita y suscríbete ya al canal de las estrellas. Tony Vargas Films Oficial. Hice parte de la historia.